Sería la siguiente, muy sencilla. ¿Podría Felipe VI negarse a firmar los indultos? ¿Sí o no? En mi opinión, sí, por una razón. Primero, no está obligado por un artículo 91, puesto que esto no es una ley de las Cortes Generales, sino un decreto del Gobierno. Y en segundo lugar, hay dos artículos que le respaldan, de la Constitución. El primero es el artículo 61, que el rey, Felipe VI, en este caso, está obligado a, bueno, juró defender y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En este caso, no puede decir que está defendiendo o cumpliendo la Constitución o las leyes cuando está firmando unos indultos de unos individuos que manifiestan salir a la calle para intentar otra vez destruir la unidad de España. Y en segundo lugar, el rey es el símbolo de la unidad y la permanencia de la nación española. No puede firmar un indulto cuyo fin es, de los indultados, es precisamente destruir la unidad y la permanencia de la nación española. Por otro lado, el artículo 62F establece que tiene que ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Si en este caso, el propio Tribunal Supremo establece que esos indultos no van de acuerdo a la ley, sino que van en contra de ella, el rey se puede negar perfectamente con este argumento. Luego hay un argumento más. El rey no tiene potestas, no tiene poder, pero tiene autoristas. Lo único que tiene el rey es autoristas. Si pierden autoristas, la monarquía deja de perderse, de tener sentido. El rey puede ganar autoristas o puede ejercer sus autoristas con estas razones que ha firmido. Si lograr uniar a todos aquellos que están conformes, que es la mayoría del pueblo español, con la unidad de la nación española, con no atentar contra el Estado español y con no atentar contra la Constitución. Si se eligen en cabeza de esta idea, el rey adquiere autoristas. Pero, ojo, también al contrario. Si el rey firma que los que van a provocar la separación de España los indulta, pudiendo no hacerlo, el rey lo que va a perder es autoristas. Y eso es muy peligroso porque una monarquía sin autoristas dura muy poco. Es un muerto viviente, es un muerto mal enterrado.